Y este lo habían vendido Sonic y los Anillos Secretos. ¿Nunca los juego? No. De hecho, ignoraba mucho su existencia. ¿Cómo a la digno? ¡Qué tan horrible! ¡Oh, Dios! ¡Buenvenidos a Xenomenal! ¡Ah, mira! ¡Nivel 99, 62 horas! ¡Le invertiste! Yo digo que agarramos un file avanzadón. Bueno, les cuento la historia de mis amigos. Bienvenidos a Xenomenal. Estamos aquí hablando de Sonic. David y yo, Mario, estamos en el mes de Sonic. Sonic and the Second Rings. Ya salió la película de Sonic. ¿Qué les parece? No sabemos, ¿verdad? Ya salió. ¿Ya salió? No es cierto, no sabes. Mira, hasta la fui a ver dos veces. Sí, la va a ver dos. Uno español, inglés, 3D, iMac. IMac. Les cuento. ¿Fue a 3D? Sí, ya no hay, ¿verdad? ¿De cómo hay que 3D? En el cine. ¿Sí? ¿Ya no hay funciones 3D? No. ¿Y la que es la 4D o la VX? ¿A poco ya no hay? Ya no he visto gente con lentecitos. Pues solamente en 4DX. Es que se lo robaban, güey. 4DX fue que sí. Ya no. Es que se lo roban, güey. Y ya te cobran los lentes, ¿no? Hay como un extra por lentes. Sí, sí me acuerdo que cuando compré 4DX para Star Wars se me cobraron. ¿Star Wars qué? La última. Qué mierda. Bueno, esto salió en el 2006, mientras que para Xbox 360 y PlayStation era la revolución de Sonic con Sonic 2006, que fue una portería para muchas personas, Wii estaba teniendo este juego, porque Wii no tenía la misma capacidad de procesar en el 360. Obvio, apenas llegó a Nintendo Switch a 1080. No, en Wii U ya estaba haciendo eso. ¿Qué? Este, entonces les acaban este juego. Lo interesante de este juego es que Sonic se mueve solo. ¿Qué? O sea, ¿cómo? Lo acaban de ver. ¿Cosas extrañas? Este, y la historia va de que igual piden que Sonic les ayude en algo, que venga de su mundo y que venga este mundo de algo. Está muy solicitado ese güey, ¿no? Debería cobrar caro por su participación. Como Robert Downey. Y aquí se tratan como estos tipos de niveles, pero este es más como RPG, porque si no tienes un buen Sonic, un Sonic preparado y listo para la acción, o sea, si no lo tienes a un buen nivel, este... Este, el nivel te parche. Sí, porque si vas contra el último enemigo y tienes un muy bajo nivel, no, te hace mierda. De hecho, yo no acabé este juego luego, luego. Luego, luego, ¿no? Porque me atoré en el último juego. Tienes que levelear a mi figura. Ajá, y estos son los rings que tienes. ¿Qué? Estas cosas te las tienes equipadas, o sea. Y luego me la quito, ya no puedo hacer todo el juego, pero luego está el mundo. Y tú, no, 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 güey. O sea, es un RPG, güey. Y a mí no me gustó mucho eso. Porque tienes que... Tienes que... Aprenderte como los combos. Y tienes que nivelear a tu Sonic. O sea, está medio hack and slash también. Sí tienes que nivelear a tu Sonic, porque si no... Ajá, y tienes que equiparle nuevas habilidades y mantenerlo así. O sea, es tan interesante para mí en lo personal. Y cuando digo que se mueve solo, es porque se mueve solo. Fuck, y se ve medio culerón, ¿eh? Güey, sí se ve culero. Y aquí sí es, este... Como... Brinques con dos. Y cuando quitas el cortón... Haces el dash. Ajá. Y tienes que ir hacia atrás. Hacia adelante. No, 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 no. ¡Está culero! Está... Claro. Sí, personalmente no es de mis favoritos. Sé que... Nada, por fin, ya tenemos un juego que no te gusta. Es que está muy raro. Y aparte... Pero le gustó tanto que tiene 50 y tantas zonas invertidas. Ajá. Te digo, está muy raro al inicio. Porque hasta Sonic es lento, es lentísimo. Y dentro de ahí te consigues una habilidad que te deja ir un poco más... De hecho te vuelves más rápido. Este... Consigues una habilidad que si das un pisotón en el suelo te das una salidita. Entonces no haces esto de... ¿Y salen los otros amigos de Sonic aquí? Creo que son los Tails. Creo que es una cosa de nuevo. No me acuerdo. ¿Y no es Tails? No. Aquí nadie es quien dice así. Es... ¡Tailarú! No, puta madre, me voy a lograr la decisión. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pedo me acabas de hacer? Muy bien. Yo aquí ni siquiera tengo el poder de la velocidad máxima. ¿Qué digamos? ¿Así? No, no. ¡Ja, ja! O sea, empezar este juego es... Es lento. Muy bien. Es como... Es como... Yo creo que se lo presumiste a alguien. ¿Por qué le presumiste? No, no es tan malo. No es tan malo una vez que juegas como 60. Como debe estar. O sea, ya el final... El juego final está chido. El juego final está muy bien chido. Y la transformación de Sonic aquí, que no es Super Sonic, está muy chida. Oye, sí, este... En Black Knight sale Robotnik. Sí, pero es... Ah, no, otra vez. No, aquí sí. ¿Y es Robotnik o es Robotnik Aba? Aquí es otro personaje. Será el Ibaba. ¿Y lo juega en teatro? Será él. ¡Ah, su puta madre! Este juego me ha gastado mucho trabajo. Es que tienes que estar... Sí, no. Shakeando demasiado. Ah, este cabrón. Y aparte, si quieres notar si lo matas o no, o sea... Porque incluso si la mecánica de estar agita y agita el control es medio castrosa, en Skyward Sword, yo por lo menos nada más la hacía así para la espada. Exacto. También en el Twilight, ¿no? Ajá, era más en Twilight. Más en Twilight, porque... Porque en el otro sí te dice que hagas diagonales y todo ese pedo. Ajá. Que es bien odioso también. ¿Cómo Game Grumps no ha jugado esto y se va tirando de chingos? ¡Ah! Pero Black Knight sí lo jugaron. ¿Amazon? ¿Eh? ¿Game Grumps? Ajá. No. Lo odian, pero de una manera graciosa, ¿no? Es un mod odio. ¿Por qué? Porque lo odian, pero lo han jugado un chingo. Y sí los han llamado para muchas cosas. ¿De Sonic? De Sonic, ajá. ¿Ya viste lo que está pasando? Estoy en un loop infinito hasta que logre matar a 20 idiotas. ¿Qué? Fuck. ¿Y no has matado más de 20? No. ¡Odio este juego! Bueno, nos vemos en un siguiente capítulo de cero. A ver, ahí va en donde tal vez... ¡Uh! Juguemos otra chingadera. No, no vamos. Eso puede. Ahorita le agarramos la onda chido. Pero le voy a bajar a ser a la venta. ¡Ah! ¿Ves? Y tienes que subir de experiencia para 15 minutos. Ahí decía algo de dinosaurios. Sí. Bueno, los dinosaurios lo vamos a ver. ¡Wow! Yo digo que pongan los dinosaurios. ¿Y esa es la canción de ese juego? Porque la canción sí la había escuchado. Suena a Power Ranger. ¡Power Ranger! ¡Power Rangers! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Power Rangers! ¡Ya, ya, ya, ya! Y la verdad es que si tenías el Sonic 2006 y tenías el Sonic Sacred Dreams... ...preferías mil veces el Sonic Sacred Dreams porque el 2006 quedó muy feo. Ahora, le dije a Pokémon. Y este no está mal. Solo digo que es muy diferente. Que es un Sonic normal. ¿Es que quedó muy feo el Sonic Sonic? Sí. Aparte estuvieron en el descaro de llamarlo Sonic Degesto. ¿Sabes? Como si fuera algo grande, ¿no? Como diciendo, este es el reboot de la franquicia. Es el inicio de algo chingón. ¿Y por qué está feo? ¿Lo vamos a jugar? Cuando tenga un 360. ¿No lo podemos jugar? No, porque es tan... ¿Sabías que es tan malo que Sega siente vergüenza de...? ¿De siquiera volverlo a relanzar? Lo quitaron de una tienda. No me acuerdo de qué tienda lo quitaron. ¡Ah! Pues es que no puedo llegar, güey. Y Sonic es lento y feo. ¿Y este juego era mejor que Sonic ese? Sí. El problema de Sonic 2006 es que es muy glitchoso. Súper. Ajá. O sea, Sonic Boom es... Pero no, Sonic Boom es más glitchoso. Sonic... No me alcanza. No, manches, güey. ¿Qué tienda? No me alcanza. No me alcanza. ¿Te tienes que picar todos los ojos? Ajá. Y este... Y se siente muy apresurado. El Sonic 2006 lo hicieron... Quisieron implementar demasiadas cosas. Quisieron hacer algo tan épico. Ajá. Que no, que le fallaron ni muchas cosas. O sea, Shadow usa... La diferencia de Shadow es que usa vehículos y cosas así. Y la verdad, está medio raro. Eh, la habilidad... De hecho, Silver es de los más divertidos porque es muy original. Que sea el psíquico del equipo. Ajá. De tener balas y cosas así. Eso es muy raro. Y Sonic a veces se siente muy lento. ¿Y por qué esa cosa tiene dientes en su... En un ojo que sacó de quién sabe dónde? Wow. Es porque todo tiene ojos. Ah, no, manches, ¿qué juego? ¿Te mató? Pero además es un ojo retráctil. Y este... No, algún día lo jugaremos. Algún día cuando... Xbox deje de poder jugar ese juego en 360. ¿Por qué no tienes 360? Porque... Oye, es cierto, ¿por qué no tienes 360? Porque era de los primeros y se sobrecalentó. Ah, el aro rojo de la muerte. No, peor. Porque todavía el aro de la muerte se puede reparar fácil. Con una toalla. Y este creo que... Y ahora... O sea, lo prende. Apenas sale el aro de 360 y se sobrecalenta y se pasa. Chas. ¿Y no te lo cambiaron? No, es que ya lo de la muerte ya lo habían reparado. Estás fuera para pasar. Ya, de que le falta pasta que es mi cara. Creo que sí, me acuerdo que me conté algo así. ¿Eh? La nueva velocidad. Eh. ¿Quieres probarlo? Pero entonces no... Le de la Mari, este, sea el no jugado. Yo jugué... Caballero. ¿Por qué me tocan juegos también? Eso sí. Esa es la chica buena onda. ¿La, la, la, cómo que buena onda? No puedo cogerlo. Ah, y aquí Sonic tiene una flamita en su pecho. Que si se apaga se muere. ¿Con mucha armandad? Sí, exacto. Entonces tiene cierto tiempo para... O sea, estos juegos de Sonic solamente salieron en Nintendo. Sí, estos... O sea, no salieron en... Está raro, porque Heroes nada más salió en Play y Xbox, ¿verdad? No, salió en Heroes. Yo lo tengo por ahí bien Heroes. ¿Ah, sí? Sí. Y para compu acá salió. Y lo raro de Sonic Heroes es que ese sí lo puedes encontrar en PlayStation 3. ¿Sonic qué? Heroes. Y Sonic Heroes no está ni para Xbox 360. ¿Y está chido Sonic Heroes? Sí, está chido. A ver, a ver, me gusta. Pero... No, siempre... ¿Qué tengo que hacer aquí? No, ya vi, ya nada. Déjame te pongo un nivel. No, perdón. Dinosaur Jungle. Ese. Dirígete a la meta. Ese. Sí, es cierto, es muy raro, porque estos juegos son exclusivos para Wii, pero es que el 360 tenían sus propios... Supongo que se les hacía más fácil, como el procesador de Wii no era tan potente, se les hacía más fácil hacer juegos para Wii que para 360. ¿Sabes? Porque... ¿Qué hago? Wow. Es como el mame de las ballenas. Ah, ching, ya, ¿qué? ¿Cómo lo muevo? Ah, es con esto. Ah, es lo que te digo. Ah, vale, verga. Ya empezamos mal. Pues está rarísimo, ¿verdad? No, mames. Además, porque hay dinosaurios. Y aparte, esos dinosaurios, ¿cómo hacen? Ajá. Aparte, esos dinosaurios me piquitía corriendo. Ya, te voy. ¿Así? O sea, ¿hacia mí? No, hacia adelante. Hacia la pantalla. No están exagerados. Pero, y es curioso porque, digamos, Sonic Ridge, ¿quién sabe por qué decidieron hacer dos versiones del mismo juego? La versión de Wii y PlayStation 2 y la versión de PlayStation 2 y la versión de PlayStation de PlayStation 3. Y son súper diferentes de una de la otra. O sea, la versión de Wii y de PlayStation 2 está hecha con las patas. Pero, con hueva, güey. No va rápido esta madre, güey. Mientras que la de Xbox 360 está increíble. Eso es muy padre. Pero tenían dinero de amadas por cazardos, güey. Lo aplastaron. Ya lo despeinaron al carnal. No, manches, no fue de correr. Híjole, ya no tengo... Ah, hija, no está. Y además, pinches dinosaurios son más rápidos que la chingada. No, que sea ni que la rumba... Es raro. ¡No! ¿Y por qué hay dinosaurios? Porque es el mundo de... Es un cuento. No recuerdo cuando alguien... No. ¿Esto es canon? ¿Esto es canon? Sí. ¿Qué opinas? O sea, me está divertido. Ah, que casi se te va ese, ¿eh? Ah, no mames. Viste casi esquivaba esa roca. Ahorita un logro. Ah, no, no. ¿Cómo saltas? Con dos. Ah. ¿Con dos? Y si lo dejas afetado, brincas más arriba. Ok. Ahí. Hacia atrás. Voltea el contra hacia atrás. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Verga. Ahora, brinca con dos y golpea. Y golpeas haciéndole así. Qué dolor de huevos. No mames, Gil. Se ve la verga esa. En su tiempo, fíjate que hasta eso se me hizo increíble. Cuando lo jugué el demo, dije, ¡guau! Cuando lo compré, creo que no me había tardado tanto en acabar con todo eso. Aparte de que sí llegué con el último jefe, y ahí lo vengo. Y ahí lo vengo. ¿Qué es el último jefe? El genio malvado. Y sí, es muy enojado. Es esta copa. No, del genio. Tiene muy buena el genio. Ah, sí. Es el poder. ¿Para dónde es esto acá? El juego del Sonic se mueve solito. Tú síguelo, el Sonic. No sabes a dónde ir. Ya, ya le gustó ir rápido, ahora sí. No, te digo, eventualmente, mientras no subes el nivel y consigues habilidades, son que se vuelve... Ahorita te enseño un nivel con mi cuento, con mi cuento. Con mi cuento, a mí. Ay, es el... Eh, mi fea. ¿Qué mierda es esto? ¿Cómo por? ¿Qué mierda es esto? Te digo que incluso se me iban a jugar a esta mano. Pues en lo menor ya lo está haciendo. Entonces, Sonic, te digo, Sonic League es malísimo el Wii. No sé qué veamos de estos pasos. Pero luego sacan su micolor y eso está muy bueno. Y eso salió para Wii. Uh-huh. Bueno. ¡Oh! No, manches, ¿desde acá? Si te fijas, estos no tienen vidas. Esto necesito. Ni siquiera hay checkpoint como tal. O sea, no sabes cuál es el checkpoint. O sea, pues ya como que aquí, ¿no? ¿Qué pasó? No, no la... Deja apretado el 2 para brincar más alto. Está horrible. No, manches. Aquí te lo pruebas. ¿Sabes qué es? Para que sientas el verdadero terror. O sea, no me han ido y promete que algún día en el futuro, si les interesa alguno de estos, lo vamos a acabar. Así que comenten, ¿cuál quieren ver todo el juego? Tú también, Mariana Rico. Desde el más allá. ¡No! No. Vamos a hacer una hora aquí intentando eso. Tú quieres que juguemos, vamos a jugar a esta madre. ¿Tú quieres que sea el pasando todo, Sonic? A ver, vamos a hacerlo lento, despacio. No, Sonic, deja apretado el 2. Deja apretado el 2. Ahí, ahí, hazle así. Ay, vale, mira. Cuando veas esa cosa, ese tablet, es que puedes lanzarte con favorito. Cuando esté en rojo, ¿quiere decir que ya? No. Ahí. Eso. No. Hola a todos amigos de YouTube. Soy Mario y bueno, quiero comentarles qué pasó en este momento. Por alguno que otro accidente perdimos el audio de nuestro excelente video de Sonic and the Sacred Rings. Y bueno, me encargaron con el trabajo laboral de hacer un voiceover sobre lo que estaba pasando en el juego. Ah, maldita sea, sea. Ahora, les voy a ser sinceros, la verdad es que... No recuerdo qué pasa en esta parte. No me acuerdo si sea logra salir de esto o si no. la verdad es que, dios, se puso muy difícil, hasta el juego ya nos estaba ayudando, dando pro tips de qué es lo que deberíamos de hacer, vamos, uno, vamos, eso, eso, ahora, sí, 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 creo que esta es la buena chicos, esta es la, sí, bueno, la verdad no es un juego malo, es un juego raro, es muy diferente a lo que estamos acostumbrados con Sonic, porque, o sea, teníamos que, sabes, manejarlos nosotros con el control del, con el Wiimote y la verdad es que, está un poco complicado, por ejemplo, hacer lo que está haciendo ahorita él de ir hacia atrás, nada manches, es cansado y molesto y aparte es muy lento Sonic para ir hacia atrás, y, dios, solo un poco de paciencia, ah, al diablo hagamos trampa, Story of the Second Rings nunca se me hizo un mal juego, o sea, de hecho, sí, lo dejé jugar por mucho tiempo, y por qué no agarró el anillo de fuego que está en medio, quién sabe, creo que no lo vio, esa escena, de hecho, representa mucho este juego, que es este, un tronco de mierda en el río, wow, un tiranosaurio rex, hoy dice un gran, un gran punto, hace un ratito, cuando dijo que, porque había un tiranosaurio rex en, aquí, en este juego, la verdad es que, no, no tengo la menor idea, creo que fue una excelente excusa para, poner a Sonic y dinosaurios juntos juntos y solamente, deja apretar el botón 2, gracias, ósalo, bríntalo, oh por dios, 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 oh, deja apretar, okay, Ok, pues eso, eso funciona, tendría. Sí, chicos, o sea, este juego a mí, a mí me interesó, me gustaron las gráficas en ese momento, este, dinosaurios y todo el show, y... ¡Fuck! Y el hecho de que, pues de que fuera algo interesante y nuevo para Nintendo, aparte del Wii Remote en ese momento, solo tienes que dejar de apretarlo, no sé, al diablo, sí, solo, solo, síguete. Chicos, para ser justos en este momento del gameplay, estábamos hartos de ver cómo se fallaba. El juego no ayuda mucho, tienes que pasar horas jugando Sonic and the Second Rings para agarrarle la onda. Y lo peor es cuando lo dejas, porque yo lo dejé, yo llegué con el último enemigo y lo dejé, ya no quise saber más del juego, no sé, se me hizo súper difícil, no tenía un buen Sonic, todavía tenía que... subirlo de nivel un poco más. Y cuando llegué con el último jefe, la verdad, este, no... ¡Oh! Fue horrible. ¡Yeah! ¡Lo logramos! ¡Wow! Seis minutos en un nivel, no, bueno... ¡Oh, sí! ¡Perfecto! ¡Ja, ja, 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 ja! Aquí decidimos, a ver, probar un nivel con mi... con mi cuenta más avanzada, donde ya tengo todo en 100% bla, bla, bla. Ok, eh, voy a elegir el primer anillo. Y ese es el problema, porque no vi que tenía el primer anillo. Y hay misiones en este juego que necesitas hacerlas con un anillo especial. Ok, no todas son con el mismo anillo. Ya que en algunas vas a necesitar, digamos, que seas veloz, en otras que consigas muchos anillos, en otras que mates muchos enemigos, o que sobrevivas. Y bueno, yo tenía un anillo que consume... ¡Los Rings! ¡Wow! ¿Quién es el grande? ¡Dos! Tengo... Tengo una velocidad máxima que cuando caigo, hace que vaya super rápido eso. ¡Wow, wow, 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 wow! Y me caí. Ok, entonces, en mi defensa... No recuerdo cómo jugar esto. Han pasado... ¡Años! Que juego esto. Son exageradamente rápido ya en esta cuenta. Mis anillos se van deplorando súper rápido. ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! O sea... ¡Fuck! Soy tan rápido que ni siquiera... ¡Oh, shit! Luego lo peor es eso. No tengo anillos, entonces... Si alguien me golpea, pues voy a morir muy rápido. ¡No puedo controlarlo! O sea, agarré un anillo y el anillo se consume un chinga y... ¡Wow! O sea... A ver en lo que me refiero. De... Debi... ¿Sí? Fue mi culpa. Te vi checar este... Que estaba equipándome antes de empezar el juego. ¡Wow! Y aparte... No, no, no. Recordar... ¡Wow! Eso fue exageradamente rápido. Y recordar... Este... ¿Cómo se juega esto? Porque les digo, no es fácil. No es un juego fácil. Es un juego... Oh, Dios. Es un juego hecho con... Está... Está bien hecho. Es un juego bien hecho. Un juego que... Que... Que usa el Wiimote... De manera correcta. O sea... Porque... En esos tiempos querías... Juegos interesantes y nuevos. Y SEGAL le gusta experimentar. Así como que dice... Ok... A ver si esto funciona y... Y a veces funciona y a veces no. ¿No? En el caso de... Fuck. En el caso de Sonic and the Second Dreams. Es un excelente experimento. O sea... Usar el Wiimote para... ¡Shit! Para poder este... Controlar a Sonic. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Woo! Para poder controlar a Sonic. Y que nada más tenga que moverlo hacia izquierda. Derecho el Wiimote. O este... O hacia adelante y hacia atrás. Es interesante. Pero es muy complicado. De hecho... Les puedo decir que si algún día llegan a jugar a este juego. Que... Enseñamente no creo que... Lo hagan. Porque... O sea... O sea... Es viejo y... La verdad... ¿Quién tiene un Wii en este... En esta época? O sea... Yo tengo uno, pero... O sea... Teniendo... Podiendo tener un Switch... ¡Ah! ¡Wow! No parece la mejor opción. ¡Como sea! Eh... Si lo compran... Bueno... Solamente este... Recuerden que van a frustrarse mucho. Por lo menos... Los primeros... Niveles... ¡Aaaaaaaaaaah! ¡Wow! No recordaba eso. Si recordaba. La verdad no recordaba que recordaba eso. Tal vez lo recordaran en ese momento y... Exactamente la misma expresión. La misma expresión. O sea... Controlarlo es muy difícil. Controlarlo es muy difícil. Controlarlo es exageradamente difícil, amigos. Adiós. ¡Oh! ¡Oh! Y los niveles eran muy interesantes. ¡Hey, my! ¡Oh! O sea... Si te fijas... ¡Ahí! ¡Oh! aquí todo lo estás haciendo tú, realmente Sonic no va en un riel haciendo todo por su cuenta sino que tienes que brincar, calcular cuando vayas a pasar por estas cosas, los enemigos pero la verdad es que es un juego muy difícil de capturar, que te va a llevar mucho tiempo acostumbrarte o sea sinceramente les voy a hacer muy sinceros, mucha gente preferió este obviamente, es del 2005-2006 me parece creo que es 2006 y salió casi al mismo tiempo que había salido los que todos conocen como Sonic the Hedgehog 2006 y wow, 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 wow pero, no, 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 o sea este juego lo prefirieron en vez del 2006 y lo entiendo con justa razón te los voy a hacer muy sinceros en este, fuck, de este momento me gusta más el 2006 que este y eso que tiene muchos tiempos de carga y a veces las gráficas, fuck a veces las gráficas igual ya siento que este se ve mejor en gráficas que en el 2006 pero, este, la verdad me divirtió más en el 2006 y fue muy divertido jugar con todos los personajes de Sonic hace rato que no lo hacían, este, hasta de pronto los glitches son, eran divertidos no estaba tan mal el juego, pero pues obviamente no, tampoco estaba bien hecho sin problemas, pero, me gustaba más poder tener cierto control en el erizo aquí donde va todo en chinga y ni siquiera puedo detenerme para pensar lo que diablos está haciendo ah, ahí está lo logré y créanme, también me tardas 3 minutos y 57 y saqué una moneda de oro, o sea el mismo juego sabe que es difícil de controlar y que este, te va a llevar un rato y por eso me dio una moneda de oro aunque me costó trabajo ¿por qué me pasa en la historia si yo acabo el juego? y lo intenté quitar pero no me dejó chicos, si quieren ver más de Sacred Rings, la verdad, avísenme yo con mucho gusto se los doy y bueno, creo que eso es todo por el capítulo de hoy no sé qué hacemos en el minuto restante, pero bueno, me despido gracias por acompañarnos en este capítulo de hoy este, lo sentimos por el audio perdido, créanme no se perdieron absolutamente nada más que 3 hombres frustrados y maldiciendo a un juego nos vemos en el siguiente capítulo y bye no olviden suscribirse, darle like y manita arriba y todas esas cosas háganlo, háganlo, háganlo ya o dejaremos de existir bye bye i i Gracias por ver el video.